La región Brunca es una zona rica en elementos que pueden ser exportables, pero tiene que estar acompañado por una serie de aspectos para el producto sea más profesional. Una experta en datos y estadísticas que analiza este tipo de situaciones explicó la importancia de ir más allá de simple producto. Es una región rica en plantas medicinales, sin embargo para comercializar principios activos o utilizar esas plantas medicinales hay que profesionalizar la cadena, no es simplemente vender en un paquetito o con algún sellito en supermercados, es volumen pero seguridad alimentaria. Uno de esos elementos que destacó es la calidad que existe en la región Brunca en diferentes esquemas. Brunca tiene que creérsela, como todo el país tiene que creérselo, por el talento humano que distingue al país y Brunca no es la excepción. Aquí bien que mal la experiencia y la conexión que tienen muchos ciudadanos con Norteamérica. Les ha facilitado probablemente el inglés, les ha facilitado la visión de negocio, por lo menos les ha sembrado la semillita de empresariedad. La experta dejó claro que lo que falta es encaminar a cada uno de esos exponentes. Entonces lo veo bien, hay voluntad, hay capacidad, solo hay que tratar de orientar para que sean lo más rápido y con el mínimo riesgo posible. Siempre todo negocio tiene riesgos, la disponibilidad de datos no es garantía de éxito, es solo para minimizar riesgos, es para seleccionar rutas y seleccionar la de menos riesgo, apostar por esa y ver qué pasa. La diversidad de opciones es otro de los puntos que colocan a la región en una importante zona. Hay que pensar en la diversidad desde nosotros como institución, ayudar en distintos flancos. Y no te estoy hablando, por ejemplo, nada más de producción en brunca de bienes, también de servicios. Por eso hablaba lo de inglés o tecnologías de información. La academia está disponible aquí para formar el talento adecuado para un país que de hecho ya se distingue por ser casi 50 a 50 exportador de bienes y de servicios. Y eso es mucho de nuevo por el talento costarricense, que el servicio tiene la parte mental para poder proveer este tipo de servicio. Todos estos elementos son valiosos en el desarrollo de la región brunca de nuestro país.